Buenas noches, soy Jorio Armado y vamos a ver el desfile 2017 de Vintage, que no es un desfile. Es una manera de enseñar los vestidos para que la gente los entienda y vean que se pueden hacer varios cambios con Vintage. Tienen la particularidad de que tienen piedecitas que se pueden ir cambiando e intercambiando entre ellos. Vais a descubrir los crop tops, que son los tops estos que son muy cortitos, ya lo veréis, que son súper divertidos y también lo que vais a ver es el boho chic, pero el boho chic lo hemos cambiado a boho ye ye. Vestidos súper cortos, de años 60. Nos gusta combinar cosas incombinables, sobre todo que hayan pasamanerías que no combinen, pero al final las conseguimos combinar con los tules y entremezclar entre rasos y micados metálicos. Y lo que también hemos puesto este año es el lino. O sea, ya veréis que hay muchos cambios en este año 2017 de Vintage. Si queréis saber más de mis colecciones y de cómo soy yo y todo lo que llegamos a hacer con la marca Yorri d'Armau, o entra en www.yorri d'Armau.com o entrais en la página web oficial de Banobias, que también veréis un montón de colección de Yorri d'Armau, que está vintage, está Kutur y está la Yorri d'Armau que está hechizo este año. ¡No! 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 Gracias por ver el video